Esta es la página de nuestro Tunispe, en este caso el mío, hola, pero aquí tenemos la opción de bienvenida y tenemos la opción de acceder, que es justamente este botón login que tenemos aquí. Aquí tenemos las páginas que son públicas. Fijaros que aquí aparece la descripción que ya pusimos en el proyecto y aquí aparece una serie de miembros. Aquí tenemos la guía, que es la ayuda. Y por ejemplo, nosotros tenemos puesto nuestra primera página en una página de bienvenida y aquí tenemos una línea temporal utilizando Divity. A ver si carga. Aquí lo tenemos ya cargado, ¿vale? Ya dependiendo, vas ampliando y vas viendo que es lo que vamos haciendo. Pero bueno, vamos a entrar. Pulsamos en login, nuestro nombre de usuario, si es que no lo hemos salido antes, no lo volverá a pedir, ¿vale? Como en este caso, si no directamente, al dar al login, directamente entraríais. Bueno, ya estoy dentro. Fijaros que hay muchísimas más páginas, ¿vale? Y tened cuidado porque no se pueden reordenar las páginas ni se pueden crear sus páginas. Así que cuando creéis esto de aquí, tenedlo bien clarito qué queréis publicar y dónde lo queréis publicar. Bueno, aparte de las páginas, tenemos el resumen de lo último que se ha estado haciendo. Tenemos un blog con lo que vamos haciendo nosotros dentro, un calendario, el correo electrónico, los miembros y la organización de los miembros. Bueno, a partir de aquí podríamos, por ejemplo, invitar a alumnos. Por ejemplo, aquí pondríamos nombre y apellido y él directamente nos genera nombre usuario y la contraseña que nos la enviaré también por correo electrónico. Si queremos meter más alumnos, pues pulsamos en más, ya dependiendo del número. No es necesario rellenar todas, solamente las que nos hagan falta. También podríamos invitar a profesores. Y si algún alumno se ha equivocado de contraseña, ¿por qué? Por ejemplo, le parece muy difícil. Aquí podríamos cambiar la contraseña. En teoría no la pueden cambiar, pero bueno, por si por H o por B se la han dado a otra persona y dice que bueno, vamos a cambiarle la contraseña. Aquí en los miembros, por ejemplo, podemos ver todos los miembros que hay y cambiar el rol de cada uno. Aluno miembro, alumno administrador, que tiene una serie de permisos más amplios, sobre todo a la hora de participar, de poder crear algo. Profesor miembro y profesor administrador. El más alto, desde luego, es el profesor administrador. Y por lo menos, los principales de cada país debería ser al menos uno profesor administrador. El resto, si queremos que solamente sea profesor miembro, de acuerdo. Y por último, tenemos la opción de visitante, que solamente le permite ver qué es lo que hay. Volvamos al principio. Aquí tenemos el buzón de correo. Ahora ya está mostrando tres, pero si queremos, podemos mostrar todos los correos que tenemos y tenemos la opción para escribir un correo. Marcaríamos a quien nos hiciera falta, pondríamos un asunto, un cuerpo y podríamos guardar el borrador o luego enviarlo. Este mismo botón de enviar un correo electrónico, tenemos aquí esta opción. Tenemos nuestro calendario, donde podríamos añadir un evento. Y podríamos decirlo que me lo enviara por correo electrónico, por ejemplo. Aquí tenemos el blog, donde podríamos, por ejemplo, modificar una entrada. Esta es una entrada que tenemos aquí, podríamos poner en las etiquetas. Podríamos eliminar una entrada o podríamos añadir una nueva entrada al blog. Un título, contenido y unas etiquetas que describan, palabras que describan a la entrada. Bueno, esto es lo que hay al principio. Fijaros que esta es la dirección, ¿vale? La página pública de nuestro TuneSpace. En actividades del proyecto podemos gestionar las páginas. Por ejemplo, tenemos la opción de decir, vamos a pulsar aquí en la opción de administrar páginas. ¿Cuáles son las que queremos ocultar y cuáles son las que queremos ocultar? ¿Cuáles son las que queremos ocultar y cuáles son las que queremos ocultar? ¿Vale? Publicar, se inicia a mostrarla, ocultarla, que no se vea, solamente sea privado. Eliminarla, podemos añadir una nueva página, ¿vale? Una vez que lo tengamos hecho, le podríamos dar a finalizar. Por ejemplo, vamos a pulsar en Welcome, ¿vale? En esta página, pues fijaros, tenemos aquí puesto un recurso que es este, que es una página web. Para añadir un recurso más, pues por ejemplo, podríamos coger la opción de añadir herramientas por aquí, o bien por aquí arriba, dentro del menú también, que tiene la opción de añadir herramientas. Podríamos coger un blog, un foro, o un wiki, o una gestión de contenido, biblioteca de documentos, o la área, o visualización del contenido web, ¿vale? Que es justamente esta que tenemos aquí. Bastaría con arrastrarlo y luego organizarlo como nosotros quisiéramos. Fijaros que aquí, siempre abajo, hay una opción para modificar, en este caso, esta página, que la hemos llamado Welcome, ¿vale? Tendría esta gestión. Y podríamos guardarlo, guardarlo y continuar, ya dependiendo de lo que quisiéramos. Y aparte, fijaros que aquí tenemos minimizar, maximizar, eliminar, Y aquí podríamos cambiar la apariencia, ¿vale? Por si queríamos cambiar. El estilo del texto, ¿vale? El estilo de fondo, estilo del borde, ¿vale? El espacio que vamos a dejar a izquierda y derecha. Estilos avanzados, ¿vale? Muy bien, porque esto va a ser la más de cómodo. Y la opción de modificar, aquí, es la misma que tenemos aquí. Para que veáis, aquí también tenemos una descripción utilizando una nube de etiquetas. ¿Vale? Tenemos una biblioteca de documentos. Y, por ejemplo, daros cuenta que, por ejemplo, en la biblioteca de documentos tenemos una opción de ocultar. ¿Vale? Ahora mismo se está mostrando, pero si ocultamos, ¿vale? Esta biblioteca no sale. ¿Vale? Vamos a publicar y esa biblioteca, cualquier visitante podría verla. Fijaros siempre, ¿vale? En este tipo de eso, que aparezca la opción de ocultar o publicar, ya dependiendo de lo que vosotros queráis. Tenemos la sala de profesores, donde nos ponemos nosotros a hablar sobre nuestras dudas, por ejemplo, sobre la visita a España, o qué lo íbamos a hacer en Irlanda, o cómo podemos mejorar nuestra página web. Los turcos subieron aquí e intentaron subir su sistema educativo, ¿vale? Ya dependiendo de lo que tú quieras hacer. ¿Vale? Aquí tenemos una guía. Y tenemos las preguntas frecuentes. En el rincón de los alumnos es donde hemos decidido nosotros que ellos se presenten y se vayan conociendo, aparte de escribirse en el muro. ¿Vale? Que os acordáis, lo tenemos en mi cuenta. Bueno, tenemos puesto un foro donde cada uno se podría conocer, ¿vale? Fijaros que es muy poco, pero sin embargo aquí, cada uno de los socios ha ido poniendo las presentaciones de sus alumnos. Por ejemplo, vamos a pulsar los franceses, ¿vale? Aquí tenemos unos documentos donde cada alumno se ha ido presentando, tanto en este caso creo recordar en francés y en inglés. ¿Vale? Añadir un documento, buscar en esta carpeta mis documentos, documentos recientes. Tenemos la opción por último de chat, que es la misma que ya he enseñado anteriormente. Va, ya vamos otra vez al principio y ahora sobre todo lo que interesa es que seáis capaces de tener bien clarito qué es lo que queréis crear. Por ejemplo, nosotros en todas las páginas pusimos esto, un contenido web, una área de imágenes y una biblioteca de documentos. Si luego hay que modificarlo, ya lo modificaremos e iremos poniendo según nos quieras. ¿Que lo queremos publicar? Pues lo publicamos que no, lo ocultamos. Podríamos, en la área de imágenes, si no queremos tener todas las imágenes por ahí dando vueltas juntas, pues podríamos añadir una carpeta, por ejemplo, de alguna actividad en concreto. Lo mismo que en la biblioteca de documentos, si son varios documentos de lo mismo, podríamos añadir una carpeta y dentro de esa carpeta subir los documentos. Por ejemplo, añadimos una carpeta, se llama test y ahora más opciones, pues o la eliminamos o la modificamos. Nos metemos en test y dentro de test, pues añadimos un documento o añadimos un acceso directo a nuestro documento. Incluso dentro de esa carpeta podríamos volver a crear otra serie de carpetas. Y si me interesa poner algo más, pues añadimos herramientas, ¿vale? Y, por ejemplo, tenemos la biblioteca, una galería de imágenes, que ya la tenemos hecha, ¿vale? Estas dos, fijaros que aparece más oscura ya, porque ya están aquí. La visualización de contenido que se sigue añadiendo y en la colaboración tenemos un blog, el Floro y los Wiki. Y si queremos añadir contenido web, pues nada, pulsamos y empezamos a añadir. Fijaros que ahora mismo aparece más clarito, porque ahora mismo no hay nada dentro de eso. Y esto es prácticamente lo que os ofrece TwinSpace. Volvemos al inicio. Y por último, pues si queremos salir de nuestra página, aquí tenemos la opción de salir. Y ya estamos fuera.